¿El Estado Paritario es la Policía? ¿Nos puede especificar cuáles son los números y quiénes van a ver el impacto? Sí, esto es una recomposición salarial que cerramos hoy día con el gobierno de la provincia. Tuve el doctor, el gobernador, el doctor Juan Manzur, donde se firmó el acta de acuerdo, ya nosotros cerramos lo que es el acta de acuerdo de sueldo, que incluye al personal policial, al personal jubilado o retirado y al personal penitenciario. Un cargo testigo, que es el agente que recién se inicia, es más o menos lo que nosotros hemos cerrado, 245.000 pesos, lo que se cierra en un cargo testigo de agente que recién se inicia. Ahora, usted dice que va a alcanzar a todos y precisamente los policías retirados se encuentran fuera de casa de gobierno, estaban esperando esta paritaria, bueno, esta recomposición. También, bueno, ¿qué se les puede decir a ellos que estaban aguardando, bueno, todo lo que pasó durante el día? Sí, efectivamente, cuando yo salí de firmar el acta de acuerdo, yo hablé con todo, con todo el personal de jubilado, yo soy jefe de la policía y muchos de ellos, yo trabajé con ellos, fueron, digamos, subalternos míos, entonces, ¿cómo no salí de hablar con ellos? Y les expliqué todo el acta de acuerdo que se firmó con el gobierno y a ellos le impacta todo. Tenemos el 45% que se firmó casi todo el estatal y que le está impactando al personal jubilado o pensionado o a las viudas que quedaron, le impacta todo el tema del sueldo, para ellos y para el servicio penitenciario. Como nos impacta a nosotros a los activos, le impacta todo el sueldo porque nosotros, digamos, va al básico que le puede impactar y ellos van a ser beneficiados, todo con el aumento policial. Para finalizar, ¿a partir de cuándo ya van a ver reflejado este aumento? A partir de la próxima semana ya se hacen boletas adicionales donde nosotros cobramos ya el personal activo. Y para el personal pasivo vamos a mandar todo cuando impacten a esta boleta, se manda a Buenos Aires para que le pueda impactar al personal pasivo para que le puedan cobrar también sus saberes. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, chicos. Aquí está Romy, excelente, junto con el jefe de policía, hablando sobre el acuerdo salarial.